El 13 de abril, lucha máscara contra máscara, Mr. Coyote contra payaso del infierno. El 13 de abril, lucha máscara contra máscara, Mr. Coyote contra máscara, Mr. Coyote contra máscara, Mr. Coyote contra máscara. Y nos vemos el próximo sábado en punto de las 7 de la noche para presenciar esta lucha. Creo y quiero pensar, conozco muy bien a los dos luchadores, que va a ser una muy buena lucha. Y le cedo la palabra al comisionado Jorge Matris. Bueno, señores, muy buenas noches. Yo creo que estos dos grandes luchadores van a dar un buen espectáculo. No cabe la menor duda de ustedes, más que nadie, vamos con los otros. ¡Cállate, manchero! ¡Cállese, señor! Estamos en un evento serio. Tenga respeto por el público. ¡Candeado, mirad, con el público! ¡Candeado! ¡Cállate, vamos, papá! Bueno, nada más decir que los esperamos aquí para que conozcan la horrenda cara acá del señor. Muchas gracias por su apoyo. ¡Bravo! Antes que nada, gracias, gracias a la gente que en verdad vino a esta arena. Hoy queda demostrado que la lucha libre es seria, que la lucha libre es un deporte de contacto, que la lucha libre tiene mucho que dar aquí en Jalapa. Yo dejé primero que hablar al señor para ver si se podía dirigir a la gente en general, pero nada más se dirige a sus acarriados. Entonces, a la gente en general, yo le voy a decir, no falten el próximo sábado, los esperamos. Espero dar una buena lucha y espero llevarme la máscara a mi vitrina de este señor. ¿Cómo se llama? ¡Toyote! Señora, como sea, pero la voy a ganar. ¿Vale? Así que, sigan adelante, señores. Muy buen trabajo y yo estoy dispuesto a dejarlo bien entero a Rúa de Orín. Así que, nos esperamos en punto de las siete de la noche. El firmará el contrato del señor Jorge Hernández, encargado de la comisión de dos y lucha. El contrato del señor Mr. Coyote para subirme. ¡No, no, no! ¡No, no, no! Buenas, señores. Payaso, tu contrato. Coyote, tu contrato. Están las sirvas. No hay guatemaloja. Próximo sábado, 13 de abril. Lucha máscara contra máscara. Mr. Coyote contra Payaso del invierno. Coyote, Coyote. 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 ¡Júrame! ¡Júrame! El ambiente de investidores está cabrón. Realmente vemos que todo el mundo quiere ser partícipe de esta lucha. Y en zona de construcción los invitamos para que vengan y chequen los datos y para que nos estén acompañando aquí, viendo la lucha libre de la ciudad de Jalapa. ¡Arena por venir!